¡Hey! Muy buenas, caminantes de lo desconocido aquí de Last Gamer con un nuevo vídeo por el canal y en este caso, Dead by Daylight y bueno, como podéis estar viendo, han sacado el nuevo contenido de Halloween ya se pueden comprar las 5 skins nuevas y además hay un 25% de descuento en las skins de Halloween del año pasado en este caso lo que voy a hacer es comprar 3 skins, ya que 2 las podremos conseguir en el evento pero bueno, 3 de ellas si las queremos conseguir todas, en este caso serían las 5 pues las vamos a tener que pagar y voy a comprarme la skin de Jake Park como saqueador de Vigo que no está nada, pero que nada mal, ahí está, compramos, a ver que descripción tienen media cola alta, vale, no está mal, vestimenta robada y delantal putrefacto vamos a comprar también la de Spirit, la de Rin, que es una maravilla de skin y así pues ya no la tenemos que desbloquear un poco más tarde y la podemos jugar un poquito antes por aquí por el canal, linaje abrasador, se llama lo que viene a ser este atuendo especial demonio fusionado, lo que viene a ser la cabeza, hombre es increíble, la cabeza, protuberancias inflamadas y katana putrefacta, a practicar con ella y bueno, la brujita por supuesto es la otra que voy a comprar la verdad es que me encanta, ya sabéis que además la bruja es un killer que a mí me gusta muchísimo espero que, no sé, la última skin que compré tenía un bug a la hora de poner trampas veremos, rizos en ascuas, la skin se llama cosechadora chamuscada extremidades fundidas y luego tenemos la garra que es una garra calcificada en fin, vamos para allá bueno, 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 pues parece ser que el ente nos ha dejado caer en el lugar de descanso de Azaroff en el desguace Autohaven y vamos a ver que tal se nos da con la brujita que estoy viendo que tiene el mismo bug últimamente cuando se sacan skins para la bruja a la hora de poner la trampa tenemos una especie de pequeño retardo de delay a la hora de, bueno, pues en fin, poner la trampa como podéis estar viendo madre mía, voy a sufrir, dificultad añadida y vamos a jugar en el día de hoy dos partidillas con esta bruja especial la skin es una pasada, madre mía tú rezuma del suero putrido por todos los sitios ¿qué tienes? ¿caída equilibrada? sí, tiene pinta, ¿no? ha ido a buscar las alturas enseguida ok, quería volver a saltar a lo mejor nos quiere hacer amagos o algo cuidado con esto, no, vale bodyblock a la ventanita y ya está a todo esto tengo una build que, bueno, ruina un clásico y más para la bruja la monitorización y abuso que además me va muy bien porque tengo un addon raro que no notifica cuando salen los fantasmas de la bruja y luego pues nada, carnicero, chapucero para que cueste un poquito más que se curen y la muerte de Franklin madre tú no me acostumbro, a ver si se estabiliza en partida porque, mira, acabo de ver ahí a Clodetis wow, wow, ¿qué ha pasado? vale ese tirón ha sido ricolino, ¿eh? voy a poner una tal que aquí bueno ahora sí, me lo tiras y la trampita, ¿qué? activada ya sabéis que con la muerte de Franklin dejan caer sus objetos al suelo así que mejor que mejor parece que lo está haciendo bien me está llevando lejos de donde está colgada la compi a ver sí, esta vez sí que llegamos no salió mal la cosa ¿no lo van a descolgar o qué? estarán haciendo motores buscando ruina qué raro de momento al frío gancho pero ya os digo sí que es una lástima ¿veis? cuando lo de las trampas y tal están por ahí haciendo motor ¿pero qué me estás contando? y ese era otro mira, se suicidó la compi normal primero creo que intentó soltarse sola y al final habrá visto que los otros dos están en la Patagonia Profunda y ha dicho no, no yo aquí no tengo nada que hacer pues nada uno menos en partida festival de petarditos cuidado que te quiero a ti David madre de Dios vamos a por él pasamos de Clodetis obviamente ahora sí genial bien parece que está concurrida la zona esta de aquí por ahí tengo un par de trampas a ver si cae la zona David es muy posible que tenga chungo así que esperaremos un poco y si no pues la acabaremos dando cuando lo veamos oportuno vale hay un motor que está bastante empezado y el otro que tengo que es el verde madre mía pues es para que ponga las trampas en la brujita más rápido que visto lo visto pues nos está yendo un poco contraproducente porque las pone rápido pero luego al haber esta especie como de retardo y tal vale muy lejos en serio yo creo que se ha equivocado yo creo que se ha equivocado no tienes el chungo en serio que raro gente bueno no sé qué deciros se me ha echado un poco encima míralo míralo vale otro motor han hecho por ahí pero ahora ya lo he hecho bueno es cuestión de esperar nuestro momento a ver ese gancho no hay nada obviamente que es en el que se sacrificó a la nea y yo los ganchos aquí los tengo fatal ¿no? que tengo tres ganchos solo en esta zona no sé si llego ¿eh? por los pelos seguro un poquito de rumbo por aquí pondremos alguna trampa eh esta ha ido bien esta sí parece que se ha estabilizado ahora bueno bueno venga va a ver si ahora está un poquito más estable la partida uh marcas por aquí eh taquilla qué raro uh me he perdido estaba mirando a ver no había taquilla se ha ido para allá hola estaba más pendiente de celebrar que ya no había el delay ay dios mío que de ver en partida dónde estaban las marquitas pero bueno no ha salido del todo mal la cosa ¿dónde te cuelgo a ti? espero que solucionen este problema ¿eh? de todas maneras con la última skin que sacaron también me pasó lo mismo y la última vez que la probé seguía igual y esta skin de la bruja es una lástima que tenga también pues esta especie como de de buff no de fallo de error de dificultad extra no te he visto Fengmin tiene un mapa así que nos vendrá bien que lo tire pasamos de ir para allá seguimos a Fengmin madre du me están saltando todas las trampas pero igual me interesa pillar a Fengmin y tenemos al lado el sótano a ver que vaya otra vez para allá vale ok y eres nuestra genial es la obsesión a lo mejor tiene el strike pero bueno como nosotros tampoco vamos a tunelear no nos afecta así que tal que por aquí ponemos un par de trampas y a seguir no me había fijado que aún no se han curado los dos están heridos se está intentando soltar Fengmin si 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 se ha suicidado pues nada de lujo ya van dos suicidios y además este es el mapa con truco que si yo ahora me planto aquí y no salgo de esta zona dejo que hagan los dos motores del fondo y tengo estos tres en línea pero bueno tal como está yendo la partida tampoco lo voy a hacer ese ni está empezado aquel me ha dado la sensación de que no cuando hemos estado por esa zona haremos una ruta de motores y a ver si de paso pues vemos a alguien no sin empezar pues esto pinta trampilla para uno de los dos mira marquitas a tope por aquí quien será el David vale vueltas y más vueltas con la brujita no amigo cambio de zona ya sabemos que tiene el chungo ahora si por lo que tendremos que esperar un poco vale ahora los dos están curados imagino que esté buscando el otro la ruina o esté haciendo un motor han hecho dos motores con ruina así que pero bueno de momento pongo esto aquí por si acaso trampa activada vale han ido a aquel motor de allá pero David está yendo pero flechado también a esa zona así que sin saberlo me está conduciendo hacia donde estaba también la otra survivor así que nada y además estoy viendo marquitas hay muy cerca pero bueno nos vamos a centrar en David que a ver si lo cazo y lo dejo en el suelo lo que sí que noto que conforme va pasando la partida se vuelve un poco más estable es lo bueno pero claro es un putadón un poco gordo que al principio pase eso y es curioso porque me pongo la brujita normal y no pasa a ver no hizo el chungo ah vale 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 ok que mareo ven aquí te acabaré cazando lo dejamos en el suelo vamos a buscar a la que falta por si acaso hombre lo dedís cuánto tiempo mal negocio no le da tiempo a hacer el recover saltar ventana es la muerte en este juego cantidad de veces que me he llevado yo y además tengo una sorpresita para David muy chula muy ricolina ya veréis he aprovechado y como tengo algún que otro memento mori pues en este caso me he puesto el de ciprés que me permite ya sabéis el amarillo matar al último superviviente en partida a ver tal que aquí uy dios mío se me ha ido como no para de moverse que te me vas a los matojos bueno no pasa nada hicimos el mori una partida rara pero bueno el juego también en sí está un poco raro ya sabéis últimamente yo con que me dejo jugar de momento me conformo así que nada asesino despiadado no me han roto ni la ruina pero bueno tampoco les ha hecho falta se les veía diestros a la hora de hacer motores así que ni tan mal 24.667 puntos hemos hecho pepita colección de emblemas y colección de buenísimas perks ¿cuántos strikes había? 3 strikes autocuraciones caída equilibrada la voluntad de hierro carreras tiempos prestados la de agilidad el chungo por supuesto nada mal nada mal bueno siguiente partidilla bueno 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 pues parece ser que el ente nos ha dejado caer en el centro de tratamiento en el instituto conmemorativo Leri y han puesto la ofrenda para venir aquí y me viene de lujo porque tenemos a la brujita con monitorización y además tenemos el addon de las trampas silenciosas por así decirlo así que nada bueno la ruina está un poco en plan estoy aquí y me lo merezco ¿sabéis? por eso por eso estoy visible para que todo el mundo me mire porque soy bonita por dentro y por fuera genial estaban haciendo motor por aquí en lo que he puesto la trampa vente a saber hola pensaba que no le iba a pillar mira era la obsesión tenemos que tener cuidado en partida al principio de milagrico pero se dio se dio madre mía tú cuánta sangre ni que tuviera la de oh genial ¿cómo han hecho eso? ah vale, vale, vale que son groupie ¿no? son premadini entonces hay que cambiar el chip sí, sí, sí uy, Dios ¿qué ha pasado ahí? el puñalote fantasma famoso me hace como una especie de hola efecto raro y en vez de hacer lo que viene a ser pues el golpe normal con un pequeño ajá no, ahora ya no con una pequeña embestida hacia adelante pues no sé hace como un tembleque extraño no pasa nada ya pillaremos a Kate ojo, cuidado que esto es Lery por tema ganchos y demás y sabiendo que van todos juntitos ¿sabéis? porque saclo de tis madre mía lo ha hecho muy bien ¿eh? por eso fantástico ni siquiera sabía que estaba ahí así que bien por ellos pero ya sabiendo que van juntitos pues lo tendremos en cuenta vamos a poner alguna que otra trampa por aquí o no o no mira vale me acabo de trasladar dos veces a la misma trampa el buen Aidan Francis me quería fastidiar seguramente pues todas las trampas para que el que viniera detrás no tuviera problema a la hora de descolgar buena estrategia pero bueno me voy a centrar en él y que se curen por ahí tenemos bloodlust nivel 1 llego 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 genial madre mía me encanta la skin estoy enamorado de ella ojo que esto es una tabla mira había escuchado los pasitos esta vez sí pero bueno al sótano y a continuar a ver si se me estabiliza un poquito ya vamos a poner una trampa más aquí rompemos tabla y nos vamos que aún 5 motores lo que pasa que no he puesto como que demasiadas trampas y siendo Lery con este tipo de bruja y tal me interesa realmente poner trampas mi ruina de momento está intacta reivindicativa porque ha salido en un sitio en plan aquí estoy yo pero está aguantando mira han hecho un motor genial a ver si encontramos alguien por aquí por las cercanías que sería lo suyo de momento he visto marquitas por ahí a la izquierda sí y siguen por aquí me saltó la trampa totalmente no se han quedado abajo no vamos a ir a por Eidam pero a por Clodetis sí y ya no tiene linterna me hizo la de no 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 que va que va que va se fueron los dos por el mismo sitio así que mejor que mejor ahora sí que se han bifurcado por dios mío dime que he elegido bien y que no voy detrás del buen Eidam Francis estoy oyendo grititos de Clodetis menos mal que hemos acertado no llego ay dios mío porque poco bueno a la izquierda izquierda igual otra vez por ahí vale ya no nos quiere dar vueltas por aquí cambio de zona hombre eso es así es un poco lío tanto para killer como para superviviente sobre todo depende qué zonas qué ventanitas a veces con las marcas de killer me hago cada lío que ni os cuento pero bueno y de survivor es uno de los mapas que más me cuesta no sé por qué encontrar motores pero bueno todos tenemos algún mapa que nos cae mejor que otro no piremos nos de aquí oh dios mío ha vuelto a reaparecer nuestra queridísima amiga Kay después de un largo rato vale este ya no está aquí ponemos una trampa y vamos detrás de Kay el chungo imagino que aprovechen a descolgar no me voy a molestar ni en volver otra vez a poner la trampa que me la ha saltado Kay pero como no hay notificación pues por eso no ha saltado yo creo que sí que llego lo que está claro que de momento no llevamos mal la partida les estamos parando el tema de hacer motores están muy ocupados descolgándose y curándose que para eso también sirve un poco el estado de laceración de carnicero chapucero para que tarden más tiempo y estén curándose en vez de hacer otras cosas no me lo puedo creer me han vuelto a saltar la trampita que está al lado del tótem pero no ven el tótem que cosa más rara ya ven unas cuantas veces ahora sí madre mía hay un poquito de partida en tu lag heredan francis teleports eres la enfermera 2.0 bueno tenía un memento morí de ébano y es que es hora de usarlo ya sabéis que siempre que hay alguna otra skin nueva y todo esto me los suelo poner los guardo para eso y ahora era el momento hombre si ya de por sí el memento morí de la brujita es de los más bestias si no el más bestia de todo el juego con esta skin gana un plus de brutalidad a ver si tenemos suerte y podemos hacer los cuatro y lo vemos en condiciones aunque este no ha salido bug ni nada vamos a ir a por Nancy en vez de a por Kay te vi te refiló pero te vi saltó una trampa a lo lejos pero mira Clodetis y volvió otra vez a coger la linterna cambiemos de objetivo que creo que ha visto la ruina y eso no puede ser mira hemos vuelto otra vez a la zona pero cambio cambio de ruta quitamos esto de aquí tabla muy importante que ya no está en juego mucho mejor para nosotros madre si que se ha ido lejos vale oh dios mío que ha pasado ahí cosa más rara ahora no ahora no que estamos en plena persecución no quería poner trampa ahí a ver si ha corto un poco porque esta Clodetis va como un cohete ha desayunado fuerte y no veas si si espérate a ver si le hago el lío genial aquí no ha sido donde me ha tirado la tabla antes puede ser ¿no? que tenía cogida la Key si no era esta era una tabla similar nada mal me viento mori con tablita de fondo bastante chulo parece que tema motores y tal hayan pasado un poco del tema o eso o tienen varios hechos y luego me cierran la boca porque hacen dos a la vez que me ha pasado ya más de una vez parece que la partida está tranquila y luego de repente vale esto es otra cosa ya se ha estabilizado anda que no se nota la diferencia anda que no se nota he escuchado algo si si está por aquí alguien míralo marquitas de sangre nuestra amiga Kate genial nos está saliendo bastante bien esto de las tablas pero ahora no me interesa lo que viene a ser colgarla aún no ha salido la trampilla por lo que Nancy ¿verdad? es la que queda a veces me hago un lío pero creo que sí que es Nancy estaban haciendo este motor quiero pillar a las dos además les puedo hacer el memento mori a ambas merecía la pena merecía la pena intentarlo os sorprendería la de veces que no lo hago y seguro que hay por ahí alguien pero no era el caso como podéis estar viendo qué mala suerte que hay mira tiene el chungo también que fue justo a activar una de las trampas que había puesto precisamente para este tipo de situación bueno no sé dónde puede estar yo voy cambiando trampas ah te pillé al final la acabamos pillando infraganti no me tiro tabla no me da la sensación de que tenía agilidad vamos ganando block last está yendo creo que hacia donde está ok pero oh qué mala suerte justo había una trampa donde estaba la buena de Kate madre mía ha salido la jugada bastante bien pues nada al final las cosas no han salido del todo mal para nosotros no lo quiero hacer aquí el memento porque seguramente se me bugue con la pared o alguna cosa a ver si aquí sí y sale bien totalmente pues nada GG aquí primeras partidas con la brujita con esta skin ya hemos visto que sigue esa especie como de pequeño bug con lo que vienen a ser skins varias que le van sacando espero que se solucione si no en partida pues ya veis al principio pues cuesta un poquito más pero luego se estabiliza 56.466 puntos hemos hecho una pepita y nada mal nada mal un groupie con unas perks pues ya lo veis bastante interesantes y creo que voy a ir dejando ya más o menos el vídeo por aquí así que nada like si os gusto espero que os haya entretenido como siempre suscribíos al canal compartid el vídeo que estas cosas me ayudan a saber que el contenido que yo subo a vosotros os gusta y a mí me anima a subir más así que lo dicho caminantes de lo desconocido en estos próximos días se irán viniendo por el canal pues tanto la skin de lo que viene a ser nuestro querido amigo Jake Park como el saqueador de Vigo y con The Spirit a ver que tal se nos dan las partidillas con ella más adelante volveré a probar esta vez sin Mementos Mori ni nada esta skin y si va de manera estable pues a lo mejor traigo alguna partidilla más por el canal con ella cuando esté activado el evento y en fin ahora sí que sí me despido de vosotros un saludo para todos sayonara ¡Gracias!